Hola Carlos y María, soy Pablo aquí en Freedom Motors USA aquí en Battle Creek, Michigan y esto es un ejemplo de varios, tenemos más de 150 vanes con rampilla para pasajeros de silla de ruedas y esto es un ejemplo de varios que tenemos, mire tiene varios controles y esto es automático, tiene las puertas, las dos puertas automáticas eléctricas y luego este es un control de las puertas de la rampilla, estos son 2015, siempre tenemos como 2014 y 2015 que están casi nuevos pero los nuevos salen como en 60 mil dólares entonces compramos unos que están un poquito usados entonces salen más baratos, son 2015 azul bien bonito color, 2015 tiene 26 mil millas, este es un ejemplo, estos son en Toyota, las Toyotas siempre salen más caras, Carlos dijiste que no te gustan los Chrysler y batallas con ellos y pues tiene razón con la transmisión y todo tiene problemas los Chrysler pero tú sabes los Chrysler duran para siempre y estos eléctrico como te estaba diciendo tu hijo sería estaría más cómodo aquí entre sus hermanitos me imagino que tiene hermanitos también aquí entre ellos es mejor porque los que entran de un lado es muy feo porque aquí solito se queda, se siente muy solitario, muy solito pero aquí mira está nuevecito acabamos de hacer esta conversión y esa rampilla y esa puerta abre automáticamente con este control que tengo ahorita te voy a enseñar está bien bonita esta van como nueva, como nuevecita acabamos apenas de hacer esto, es más no hay foto, nada más hay una foto en internet acaba de salir de la fábrica entonces lo que tú debes en la otra vehículo que tienes podemos transferir esos pagos en esta van está como nuevecita la van bien bonita y mira Welcome back 26,000 millas todavía tiene la garantía de la fábrica tiene bluetooth mira bien bonito la pantalla del estéreo está bien bonita la ven este es un ejemplo tiene usb aquí para tu iphone tu celular lo que sea bien bonita la ven tiene los controles para las dos puertas que se abren automáticamente yo soy pablo hola que tal mucho gusto como estas y luego para abrir la puerta de atrás se tiene que apagar la ven y se aplasta el botón de la rampilla freedommotorsus.com está bien bonita la ven hasta se baja si te fijas se baja todo lo que es la parte de atrás entonces no es un tan fuerte el ángulo o sea no está muy como se dice en español es muy fácil pues muy fácil pues muy fácil de entrar no cuesta esta nuevecita ni siquiera han pisado nadie ha pisado esta vez esta nuevecita te imaginas ahí se sienten entre sus hermanitos está con la familia ahí está la mamá y papá adelante y como bien bonito bien bonito esta vena bien bonito esta vena soy pablo aquí en freedom motors en battlecreek michigan mira veas como se sube se sube ahora tantito y es como deportivo me gusta el color tiene como spoiler como la colita tras spoiler entonces yo puedo llevar esta vena a ustedes así a ustedes a texas pues para que lo vean en persona pero yo creo que eso sería perfecto esto es un ejemplo si no les gusta este color o ocupan otras cosas pues esto es es un ejemplo pero déjame checar cuánto es el precio porque hay hay algunos que salen en cincuenta mil pero eso creo que salen cuarenta y tantos cuarenta y cinco a lo mejor por ahí pero tenemos préstamos de diez años entonces los pagos son más manejables no son tan tan difíciles los pagos son más los pagos más bajos entonces estamos en contacto y ojalá pues este o a lo mejor otro ven tenemos más de ciento cincuenta venes para escoger pues llámame cuando puedas al dos seis nueve ocho treinta ochenta y siete cuarenta y ocho pablo riber dos seis nueve es la área ocho treinta ochenta y siete cuarenta y ocho este mismo botón abre la detrás con este botón entonces puedes estar aquí sentado en en la silla del chauffeur y subir y bajar la la rampia rápido y ahí se siente su hijo en la familia muy bonito bueno estamos en contacto gracias Carlos y María nos hablamos pronto adiós gracias